Punto por Punto El Fiscal General del Estado, Uriel Caramón Agándara, con nosotros en Punto por Punto. Gracias, Fiscal, por acompañar esta entrevista en Punto por Punto. Al contrario, Javier, gracias a Punto por Punto. Oiga, y pues le digo además gracias porque un poco de tiempo insistiendo en poder platicar con usted y qué bueno que se dio tiempo, sabemos que la gente está muy pesada. De hecho, pues empezar por ahí hay un incremento importante en número de delitos, en violencia a nivel nacional. Morelos no es la excepción. Y esto pues significa una carga adicional a la que venía teniendo la Fiscalía en años anteriores. Un gran reto para usted como fiscal este cargo en estos dos años y medio más o menos de ejercicio. Sí, ya rebasamos los dos años y medio al frente de la Fiscalía, al frente de más de 1.600 personas que estamos trabajando todos los días en procuración de justicia. Y pues vamos avanzando bien. Hemos logrado abatir la deuda institucional desde el primer año. Estamos invirtiendo en infraestructura. En 2019, en mayo de 2019, triplicamos los salarios. Hacía más de 20 años, prácticamente 20 años que no había un incremento en la oferta laboral de la Fiscalía del Estado. Cuando yo salí, recordarás, Javier, que fuimos compañeros en aquellos tiempos, en los noventas, en la entonces Procuraduría no había habido un incremento salarial desde entonces. Entonces, hemos implementado nuevas fiscalías, nuevas áreas, la unidad canina. Traemos proyectos de transformación del Ministerio Público, formación, capacitación. Entonces, lo estamos haciendo con mucho ahínco, con mucha responsabilidad, mucha transparencia. Y no ha sido fácil, perdón que lo interrumpa, no ha sido fácil, porque ha tenido usted que enfrentar como Fiscal General del Estado también la presión política. Recordemos que usted fue designado por el Congreso de la legislatura anterior, creo que 22 votos por mayoría. Y esta legislatura, hay que decirlo claramente, no lo quieren en el cargo, no lo han querido, han intentado moverlo de su cargo. Así que no ha sido fácil, no solamente entender la parte jurídica, la de la Procuración de Justicia, sino también la parte política. Pues mira, fíjate que en la función pública, que es tan compleja, estoy celebrando 27 años de servidor público, yo me decidí por ser servidor público desde muy chamaco, pues no se trata de hacer amistades, no es un club social, la Procuración de Justicia frente a las demás autoridades, pues no se trata así como de que me quieran o no me quieran, aquí cada quien tiene una responsabilidad. Pero yo creo que la legislatura, esta legislatura poco a poco ha ido teniendo confianza en los trabajos de la Fiscalía y han visto que estamos trabajando y que tenemos grandes avances. Falta muchísimo por hacer, pero también depende del trabajo de la legislatura, sobre todo del tema presupuestal, que en este periodo que he estado yo al frente de la institución no hemos solicitado ningún incremento, estamos trabajando con lo que tenemos constitucionalmente y legalmente asignado. Es probable que para el año que entra, sí nosotros nos aventuremos a solicitar un incremento, pero lo vamos a justificar correcta y técnicamente, para que no sean estos casos donde se dota de presupuesto a áreas de instituciones, que en realidad no necesitan tanto dinero, sino que en la Fiscalía sí necesitamos invertir en Procuración de Justicia, en la persecución del delito y en el combate a la impunidad, Javier. Entonces, yo creo que ha ido variando el tema, ese estigma de que si el fiscal es de graco, yo luego les digo, pues si yo no obedezco ni a mis papás, que te conozcan, fueron tus maestros aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado. Entonces, eso no existe, no hay tal, yo me deslindo completamente de ningún compromiso con administraciones pasadas, no tengo ningún compromiso ni con el exgobernador, ni con quienes fueron diputados. Precisamente ese es el valor de la autonomía del Ministerio Público, que ya no dependemos nosotros de ningún otro poder, somos autónomos responsables de nuestra actuación, lo cual es una responsabilidad enorme, es delicado, y lo estamos haciendo con muchas ganas. Entonces, y bueno, no es el trabajo de una sola persona, no es un solo hombre, sino es todo un equipo. Cuando la sociedad nos exige, cuando la sociedad nos critica, cuando los medios nos exigen, cuando los medios nos hacen observaciones, los medios de comunicación, pues no nada más es al fiscal del Estado, sino a todo el personal de la fiscalía. Todo el aparato. Y lo recibimos abiertamente, lo recibimos para mejorar, no nos quejamos porque en este trabajo es difícil quedar bien con todos. Claro, sí, desde luego. El material con el que trabajamos, pues es complejo, nosotros somos los depositarios de la confianza de la sociedad, en su patrimonio, en su libertad, en su vida. Y en un caso de un delito siempre hay dos partes, la víctima y el victimario, no se puede quedar bien con todos, independientemente de otros factores que van influyendo. Oiga, fiscal, estos días difíciles para el Estado de Morelos, particularmente el tema del multihomicidio en la colonia Antonio Varona, al día siguiente otro hecho también de violencia, y al día siguiente otra vez fuimos nuevamente de noticia nacional e internacional. ¿Cómo van lo que le permita a usted la investigación, la secrecía? ¿Cuál es el estatus de esa investigación? Mira, traemos una línea muy sólida de investigación. De hecho, ya tenemos detectados a algunos de los probables responsables y en breve vamos a tener obtenidas órdenes de aprehensión y eventualmente vamos a tener capturas. No podemos hablar de un plazo porque los probables responsables de estos hechos pues también se ocultan, también se sustraen de la acción de la justicia, pero vamos a dar un resultado pronto en estas investigaciones. Hay un punto que si me lo permites quiero aclarar. Desde la Fiscalía nosotros no criminalizamos a nadie, yo lo he dicho en algunas entrevistas que compañeros tuyos de medios de comunicación me han hecho que nosotros no definimos a las víctimas como delincuentes para nada, incluso hubo ahí menores de edad que son inimputables, entonces yo jamás sostendré, no he sostenido ni sostendré que son delincuentes ni mucho menos, para nosotros son víctimas y estamos trabajando para que no haya impunidad. La parte de la seguridad pública, la parte de la prevención de los delitos le corresponde al Poder Ejecutivo y lo están haciendo con muchas ganas, tienen todo un desplegado y hay una estrategia que nosotros respetamos porque les toca a ellos, a nosotros nos toca el manejo de la información criminógena que compartimos con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, esa es una de las formas en que nosotros nutrimos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública para que ellos puedan saber dónde dirigir sus baterías en el tema de la prevención. ¿Hay buena relación, señor? Absolutamente sí, es un señor mayor que yo, de un grado mayor, hay mucho respeto de mi persona con él, por supuesto que tenemos que limar muchas aristas a veces, el tema de la persecución de los delincuentes no es sencillo, pero nos vemos todos los días en la mañana en la mesa de seguridad, en el grupo de coordinación para la construcción de la paz, que es la denominación correcta, y todos los días trabajamos de la mano, trabajamos juntos para darle el resultado a la sociedad, sin meternos en la parte política, nosotros traemos la parte legal y operativa, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Oiga, fiscal, el tema del asalto a dos collerías esta semana en Cuernavaca, que parece increíble que en el pleno corazón de la capital del estado de Cuernavaca, plena hora donde hay mucha actividad, se hayan cometido dos asaltos, los presuntos asaltantes huyeron, ¿ahí cómo van las investigaciones? Platícanos, por favor. Ya traemos algunos positivos, traemos ahí un par de líneas de investigación, que está trabajando la Policía de Investigación Criminal, en ese sentido debo reconocer que la parte que le toca al comisionado ha sido muy positiva, porque el material de video, vigilancia de las cámaras de seguridad pública que ellos operan, nos lo entregó oportunamente. ¿Sí se entregó? Sí se entregó oportunamente, nosotros no tenemos ninguna queja de la CES, al contrario, mi reconocimiento, ¿no? Oiga, luego sí ocurre, y lo sabemos por casos particulares, donde luego sí ocurre, que al solicitar la fiscalía en los videos para investigar algún delito, pues resulta que la cámara X no funcionaba, estaba apagada o ese día algo sucedió, ahí es una herramienta de apoyo para la fiscalía, y pues desde la administración pasada se habían prometido más de dos mil cámaras, no se cumplió con el objetivo, no son suficientes las cámaras que hoy se tienen en el Estado. Por supuesto que no, por supuesto que no, la inversión en seguridad pública debe crecer, eso yo lo he dicho pública y privadamente, incluso en mis comparecencias ante el Congreso, yo he recomendado a la legislatura que doten de mayores recursos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, porque con la Fiscalía del Estado se constituye una mancuerna indisoluble, la Policía Preventiva, la Policía de Proximidad y el Ministerio Público y la Policía de Investigación Criminal y los peritos, trabajamos todos los días de la mano, entonces para que nosotros podamos llevar ante los jueces a los probables responsables, necesitamos el material de estas cámaras de seguridad pública, entonces es fundamental, es básico que lo tengamos, entonces... ¿Sí va a haber detenidos en el caso de las joyerías? Ah, claro que sí, claro que sí los vamos a agarrar, dicho así coloquialmente, por supuesto que sí, y en todos los casos, lo que pasa es que tenemos, tenemos que respetar los debidos procesos, nos toma tiempo... Sí, justamente por eso le pregunto, porque hay otro tema también emblemático, el asesinato hace un año y medio, o hace un año o siete meses, casi ya, de Samir Flores, el activista opositor a la termoeléctrica de Huesca, y esta semana, bueno, este tema que no ha sido resuelto, está todavía en investigación, ahí no se ha logrado, pues, establecer con claridad cuáles fueron los móviles y quiénes fueron los autores. Pues mira, nosotros sí sabemos, pero no lo podemos revelar en este punto, estamos buscando a los probables responsables para ejecutar las resoluciones que nos han otorgado las autoridades jurisdiccionales. ¿Tienen orden ya del juez de...? Es que eso es precisamente lo que no puedo yo decir de manera abierta por el debido proceso, porque algunas resoluciones judiciales son del sigilo, del sigilo judicial, entonces, eso podría traducirse en una sustracción a la acción de la justicia. Sí. Entonces... Le pregunto estos tres casos, perdón que lo interrumpa el fiscal Uriel Carmona, el caso de la Antonio Varona, el caso de las joyerías y el caso de Samir Flores, como tres casos específicos, sobre todo porque esta semana el gobernador, al cuestionar por los medios de comunicación, reaccionó, no lo dijo en esos términos, yo lo estoy interpretando, pero como que responsabilizó a la fiscalía de que no trabaja, de que no actúa. Dice, ahí está el caso de Samir Flores que lleva más de un año y no da resultados. A veces los resultados no están a la vuelta de la esquina, mañana quisiéramos tener ya a los responsables de cada delito detrás de las rejas. ¿Qué pondría usted a responder a estos reclamos del gobernador? Pues que tiene razón, el señor gobernador, además de ser el señor gobernador, también es un ciudadano, como tú y como yo y todos los ciudadanos queremos que se combata la delincuencia y que no haya impunidad. Claro que tiene razón, porque hace mucho tiempo que ocurrió ese hecho, pero nosotros los vamos a detener y los vamos a presentar ante el juez. No estamos sujetos a un plazo, no prescriben los delitos cuando se siguen persiguiendo y eso es inminente en cualquier momento. Nosotros vamos a presentar a los responsables ante las autoridades jurisdiccionales y la sociedad se va a dar cuenta de que no hubo impunidad en el caso de Samir. Eso así va a ser, nada más que lo estamos trabajando. Y el gobernador del estado tiene razón en los señalamientos que hace, yo lo respeto mucho, porque te insisto, no nada más habla como gobernador, habla el ciudadano que exige procuración de justicia. Hay también ahí en ese caso, como le preguntaba yo, licenciado, buena relación con el gobernador, le preguntaba si hace un momento que si había un buen entendimiento con el comisionado estatal de seguridad, con el gobernador se han logrado poner de acuerdo para poder avanzar en esos temas que pues a los ciudadanos son a los que nos interesan, quienes somos víctimas de delitos, pues que se persiga el delito, que se procure la justicia y que vayan a cumplir la sentencia, las condenas, quienes sean responsables de los delitos. Pues mira, de mi parte yo siempre estoy a disposición de lo que él dice, él es, digamos, es el líder en el Estado, es el gobernador del Estado, entonces nosotros nos ajustamos a todos los llamados que él hace, a todas las convocatorias que él hace dentro de la mesa de seguridad. Yo he atendido a todas las citas que él me ha hecho durante su administración para atender los temas en común, jamás hay una negatividad de mi parte ni tampoco de nuestro personal para con las autoridades del Poder Ejecutivo, sino al contrario. Eso se traduce en que la relación es institucional porque aquí no se trata de que seamos amigos en lo personal, la sociedad no le importa si nos llevamos bien como individuos, lo que quiere son resultados y el respeto es institucional y el trabajo conjunto es de todos los días. El Ministerio Público del cual yo soy el jefe trabaja todos los días con la Policía Preventiva de la cual el gobernador es el mando, y los muchachos de las policías y del Ministerio Público se coordinan todos los días en los trabajos de seguridad pública y de procuración de justicia y eso pasa aunque uno no esté, ese es el trabajo institucional que constitucionalmente estamos obligados, entonces los resultados se van dando. Oiga, ¿qué le dice usted a todas las personas familiares, víctimas de algún delito que tienen sed de justicia que tienen pues urgencia, necesidad, que perdieron a un familiar, a un hijo, a un hermano, a un padre que fue víctima de algún delito y que pues a veces en este en este tema humano que quisiéramos inmediatamente justicia y que a veces se llega a desesperar la gente porque no es tan pronta como se quisiera, ¿qué le diría usted esta noche, esta tarde a la audiencia punto por punto que lo ve? Pues mira, solamente los que somos papás podemos tener una idea de lo que implica perder un hijo, perder un hermano, perder una madre. Nosotros somos sensibles a esto, en las víctimas y de lo que yo quisiera que me disculparan es de que el día no dura más, de que las fuerzas a veces no nos dan para más, de que el personal, el presupuesto, la gasolina, las patrullas no nos da para más, quisiéramos darle más a la sociedad, de eso sí me disculpo, de eso sí me disculpo porque hay veces que es humanamente imposible sacar tanto asunto, pero en eso estamos, estamos trabajando. Muy bien, pues me decía hace unos momentos que aproximadamente el presupuesto de la Fiscalía General del Estado este año un poquito más de 700 millones viene de la revisión del paquete económico va a pedir usted un incremento justamente para poder responder al tema de la Procuración de Justicia a las víctimas. Sí, para el próximo año vamos a plantear un incremento, vamos a justificar realmente con todo el fundamento legal y la estructura técnica acercarnos a los mil millones de pesos al año y bueno, ya la legislatura será quien defina si es justificado si se puede porque pues también ellos no están en la mejor condición financiera. Sí, claro. Y hay muchas otras necesidades, claro. Así es, entonces ellos tienen que distribuir los recursos de manera correcta pero definitivamente sí hay áreas en las que yo estimo que debe de corregirse. Sí. ¿Qué le urge más a la Fiscalía? ¿Qué áreas habría que apuntalar? El gasto operativo, el gasto operativo que nosotros tenemos en inversión para insumos de servicios periciales, reactivos, CEMEFO, refrigeradores nuevos. Están saturados, ¿verdad? Sí, tenemos ya límites cercanos, ¿no? O sea, si no avanzamos en ese tema vamos a tener problemas. Ahorita lo hemos contenido porque pues lo estamos haciendo con transparencia, invertimos el presupuesto correctamente, ¿no? Entonces, pero es indispensable crecer, tiene que crecer el servicio médico forense y otras áreas. Perfecto, pues muchas gracias por estos minutos. Al contrario a ustedes. Yo le quisiera pedir para terminar algún mensaje final. Oiga, a ver, antes del mensaje final, la Fiscalía no se ha trasladado a su nuevo edificio que costó varios millones de pesos. ¿Cuál es el tema que detiene todavía al personal trasladarse a las nuevas instalaciones modernas, amplias? ¿Qué los está deteniendo ahí? Creo que se retrasó en la gestión del anterior Secretario de Obras. Sí. Ahora hay una nueva persona al frente de la Secretaría de Obras del Gobierno del Estado y tenemos... ¿Por qué ya se inauguró? ¿Ya la inauguró el gobernador por usted en diciembre? Oficialmente está inaugurada desde el año pasado en diciembre ya hubo la fotografía oficial no hemos empezado a operar en el edificio central ya servicios periciales ya están funcionando allá pero el próximo martes tenemos el compromiso de parte de la Secretaría de Obras de que nos van a hacer ya la entrega digamos legal formal y entonces vamos a empezar ya los trabajos de mudanza para operar allá lo que nos va a permitir dejar de pagar algunas rentas en instalaciones que ya no vamos a... Hacer un ahorro completamente y eso pues va a eficientizar el trabajo de la Fiscalía debo reconocer que la intervención del Secretario de Gobierno Pablo Ojeda fue fundamental en este avance de la entrega del edificio de Temisco porque nos apoyamos en él y es una persona pues este muy consciente de la necesidad de la Procuración de Justicia entonces mi gratitud Secretario y mi respeto y yo creo que el martes ya estaremos ocupando esas instalaciones Ya se muda la Fiscalía ahora sí si me permite y si el mensaje que teníamos pendiente para los ciudadanos que denuncien Javier que la gente se acerque al Ministerio Público que tengan confianza que denuncien dos que nos reporten a los malos elementos cuando les pidan dádivas agentes del Ministerio Público todos parejos peritos tenemos la visitaduría elementos de la policía el órgano interno de control y la Fiscalía Anticorrupción cuando detecten malos tratos detecten actos de corrupción háganoslo saber porque si no no podemos poner orden entonces estamos trabajando con firmeza en ese rubro entonces denuncien tanto a los delincuentes como a los corruptos de la institución para que nosotros podamos avanzar en ese sentido ese sería el mensaje aprovechando este espacio que nos regalas Gracias abogado muchas gracias Fiscal General del Estado Lic. Uriel Carmona Gándara Punto por Punto